Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy quiero enseñar los Tozo AppenBuds. Auriculares True Wireless especialmente diseñados para deporte. En el packaging ya podemos ver su diseño, que en este caso hablamos de unos auriculares de conducción abierta. En el lateral, pues que tenemos varias versiones de color y además que también tenemos su propia aplicación, tanto para Android como para iPhone. Parte trasera, pues sus principales características, como que son de conducción abierta, también que tienen diseño ergonómico, driver de nada más y nada menos que 14,2 milímetros y cancelación de ruido para llamadas. Y ya vamos a abrirlos a ver qué nos incluye el paquete. Aquí tenemos diseñado por Tozo en California, al más puro estilo de la manzana, donde tenemos ya las instrucciones, manual de instrucciones y papelitos de garantía. Y aquí pues ya tenemos a la vista el estuche, estuche que es contundente, totalmente lógico dado el diseño de los auriculares. Y en el lateral, pues otra cajita donde tenemos los accesorios, que en este caso simplemente es el cable de carga, que será USB tipo C. Y ese será todo el contenido del paquete. Y si vemos en detalle el estuche, pues como digo, tiene un diseño contundente, por lo tanto no es demasiado portable. Tenemos parte superior, la marca. La parte frontal, pues simplemente el LED de estado. Parte inferior, pues todas las especificaciones técnicas, donde podemos ver que tiene una batería de 650 miliamperios. Y en la trasera, pues ya tenemos lo que es el puerto USB tipo C, para cargar su batería interna. Y obviamente, pues los auriculares ya no vienen puestos en su interior. Y la tapa del estuche, la verdad que es de tremenda calidad. Queda perfectamente abierta y luego también cierra a la perfección. Sacamos los auriculares. Y muy importante, pues quitar los precintos de seguridad. Ya que si no lo hacemos, no funcionarán correctamente. Y si ya pasamos a ver los auriculares en detalle, pues como se puede ver, tienen diseño deportivo total. Ya que tienen este gancho para la oreja, muy típico de los auriculares deportivos. Además, su diseño es ergonómico y 360 grados. Para ajustarse por completo a cualquier tipo de oreja. Parte frontal, pues tenemos la marca y también una rejilla de sonido. Y aquí también tenemos la superficie táctil. Ya que todo su control será por toques, ya que no tienen ningún botón físico. Parte superior, pues aparte del gancho de silicona, pues tenemos también otra rejilla de ventilación. Y en la trasera, pues tenemos los dos pines de carga y ya la salida de audio principal. Salida de audio donde en su interior tenemos un driver dinámico de 14,2 milímetros. Super importante para conseguir unos bajos profundos. Toda la construcción, al igual que el estuche, es de plástico, pero la verdad que tiene muy buenos acabados. Además, a pesar de su tamaño, pues resultan bastante ligeros. Y obviamente, el otro auricular, pues es exactamente igual. Y como siempre, la teoría es estupenda, pero lo realmente importante es probarlos y comprobar qué tal suenan. Y para vincular, pues sacamos los auriculares del estuche y ya buscamos nuevos dispositivos. Ahí lo tenemos, TOZO OPEN BATS, PERMITIR y EMPAREJAR. Y ahí los tenemos perfectamente vinculados. Vamos a comprobar qué coders de sonido nos traen. Y efectivamente, tenemos audio HD AAC. Y en teoría, pues ya podemos disfrutar de nuestra música favorita. Pero, como he dicho, en el paquete, pues tenemos su propia aplicación. Aplicación que, como siempre, es un extra que me encanta. Ya que normalmente es imprescindible para sacar el 100% de los auriculares. Ahí los tenemos. Y ya los tenemos perfectamente conectados también a la aplicación. Y desde aquí, pues tenemos opciones súper interesantes. Como por ejemplo, pues configurar un modo de sonido totalmente a nuestro gusto. Luego también tenemos acceso a la propia tienda de TOZO. También una pestaña de comunidad. Un explorador para descubrir nuevos sonidos, sobre todo para relajación y demás. Y por supuesto también, pues los ajustes de los propios auriculares. Donde tenemos para configurar súper cómodo el control táctil. Y así dejarlo completamente a nuestras preferencias. Pero también, pues, para actualizar el firmware de los auriculares. Y así disfrutar siempre de todas sus novedades. Y ahora ya sí, con los auriculares actualizados y configurados a nuestro gusto, ya podemos poner nuestra música favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la verdad que sonido bastante decente y por supuesto pues estando siempre pendientes del entorno ya que en este caso no nos aíslan para nada y también sobre todo súper cómodos ya que se adaptan a la perfección ya que se adaptan prácticamente en todas direcciones y además su gancho de silicona es súper blandito vamos que no te enteras que los llevas puestos su autonomía también es destacable ya he conseguido con ellos hasta ocho horas de reproducción continua pero es que además el estuche gracias a su tamaño nos dará para cuatro cargas completas por lo tanto la autonomía no será ningún problema y su conexión bluetooth 5.3 también perfecta largo alcance y súper estable además con su propia aplicación que nos brinda un montón de opciones aunque en aspecto de ecualizador hecho en falta que tan sólo tenemos estos presets para elegir pero en ningún momento podemos modificar manualmente el ecualizador lo cual es una auténtica pena también he podido probar los para llamadas y también perfecto llamadas nítidas auriculares truiles deportivos que tienen un precio oficial de 69 euros y la verdad que me han sorprendido por su calidad de sonido y sobre todo por su comodidad ya que son ideales para practicar deporte por lo tanto si os gusta realizar deporte escuchando vuestra música favorita y además estar atentos al entorno opción súper recomendable y nada más